Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6946 para este jueves 11 de agosto. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerda que puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, su número es 6687, verifiquemos, 6687, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz día.